Había pedido seguridad, pero no le dieron seguridad. Su primer día de campaña y la asesinaron. Me refiero a la candidata a la presidencia municipal de Celaya. No solamente la mataron a ella, sino también mataron al primer regidor. Ambos del partido Morena. En el caso de esta candidata, esta candidata de 38 años, que antes había estado en el PRI y que inició su carrera política en el año de 2012. La conocían perfectamente bien ahí en Celaya, donde inclusive trabajó toda la vida. Ahí nació en 1986. Y bueno, pues ahí está el resultado de la violencia política en la que vivimos en este país. Estamos hablando de Guanajuato. Quizás el estado más peligroso del mundo. Guanajuato. Siempre hablamos de Guanajuato. Y justamente en Guanajuato, donde gobierna el PAN, donde siempre ha gobernado el PAN, y que ahora pues está el inicio de las campañas para presidencias municipales, pues justamente en ese estado matan a esta mujer, a esta candidata. Imagínense la escena. Primer día, campaña, rodeada de sus simpatizantes, rodeada de la gente que quiere votar por ella, rodeada de la gente que está con ella, y ahí, en pleno evento de la campaña, la mata. Y ya, ahí se acaba la historia. Totalmente en la impunidad total. ¿Cómo es posible que alguien tenga, pues, la sangre fría de matar a alguien en un lugar donde está acompañada de familias, niñas, niños, familias enteras, gente de todo tipo, y ahí la mata? Unas horas antes, había anunciado que sí, había pedido seguridad, pero pues que esa seguridad simple y sencillamente nunca llegó, y ahí están las consecuencias. Entonces, ¿cuántas víctimas tenemos en lo que va de este año? Pues, bueno, unas cifras hablan de 24, otras cifras hablan de 28, pero más allá de las cifras, pues este es el primer caso que tenemos de alguien que está iniciando la campaña, y así la mata. ¿El mensaje? Pues el mensaje es muy claro, de quien haya matado a esta candidata y al regidor. Pueden hacer lo que quieran, en el momento que quieran, no les importa que haya gente, no les importa que sea un mitin político, no les importa absolutamente nada. Así, en plena calle, como si nada, pueden matar a quien quieran. Como pueden matar a quien quieran en Guanajuato y en otros lugares del país. Este es el mensaje. Porque ellos, los criminales, son los que dominan este país. Y, ¿qué dice López Obrador? Que es un día triste. Jamás condena el asunto relacionado con la violencia. Nunca lo condena. Jamás se refiere a cambiar la estrategia. Ya sé, le faltan seis meses, afortunadamente, pero no hay ningún cambio de estrategia. Y en el caso de Guanajuato, pues es un estado fallido desde hace muchísimos años, donde esos criminales matan a destajo, matan como quieren. Totalmente así, como si nada. En una campaña, el mensaje es aquí, nosotros somos los que ordenamos y hacemos lo que queremos. Y el gobierno estatal de Guanajuato y el gobierno federal, simplemente como viles observadores de cómo están las matanzas aquí, 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 aquí. Y a ver hasta cuándo, carajos, termina todo esto. ¡Ahí les voy!